Una inconformidad al ser despachado en una gasolinera provocó que un sujeto realizara disparos en contra de los trabajadores del lugar. Ningún despachador resultó lesionado pues las bombas despachadoras de gasolina recibieron los impactos. Testigos mencionaron que fue una camioneta en color negro donde viajaba el atacante que huyó del lugar. En la zona policías de Zapopan levantaron los indicios para las investigaciones como primer respondiente. Esto ocurrió en una gasolinera ubicada en los cruces de López Mateos y Nicolás Bravo. Varios sujetos intentaron atracar un cajero automático que se encuentra en una gasolinera de carretera a Chapala a la altura de Las Liebres. Afortunadamente el robo no se logró y el cajero solo se encontró con daños materiales. En su intento por robar el cajero, los presuntos delincuentes despojaron de su arma a un elemento de seguridad privada y la tiraron a la basura. Elementos de la policía de Tlaquepaque y de la policía del estado se movilizaron al lugar, a quienes les informaron que los sujetos que intentaron realizar el atraco escaparon a bordo de dos camionetas. Intensa movilización de unidades de emergencia provocó un fuerte choque entre una camioneta y un vehículo. Esto ocurrió sobre los cruces de Hacienda de Tali y Malecón, en la colonia El Betel. Luego de la revisión por parte de bomberos y paramédicos, solo se localizó a una mujer lesionada en estado regular, la cual tripulaba el vehículo rojo, resultando con un golpe en la cabeza. Según testigos, el conductor de la camioneta blanca circulaba exceso de velocidad. Reportaron una colisión vehicular donde hacían referencia de varios lesionados e inclusive se habló de un prensado en el lugar. Acudimos tanto Cruz Verde de Guadalajara como nosotros de parte del SAMU de Jalisco al lugar para verificar el servicio y encontramos solamente a una persona que refería a estar lesionada, con una herida en cráneo únicamente. Ella está estable, no requiere un talado de urgencia. Aún así se le ofreció por parte de Cruz Verde a un puesto médico de atención. Se negó, firmó los desistimientos al personal y van a arreglar al parecer todo el proceso del accidente aquí en el lugar. Gracias.